Pero a las Raki, pues ya hace unos meses, lo corrieron del universal, y ahora él mismo dijo que de fórmula lo corrieron, y eso que les hacía las chambas gratis, o sea, él dijo, a las Raki dijo, es que yo les hacía, les he trabajado gratis, después de 17 años que les he estado trabajando gratis, me dan una patada en el culín, ¿cómo ves? ¿Cómo ves, pajés? Esto está chido, ¿no, amigos? De que estas ratas, pues como dijo López Obrador, es que el pueblo, al pueblo le molesta que anden insultando tan gacho, si conmigo se enojan porque digo una palabrita ahí fuera de tono, que no digo palabrotas aquí por respeto a todo mi auditorio, palabritas que usted ahí dice cuando se quema un dedo, o cuando se cae, o cuando algo no le funciona, pues dice una palabrita muy común, ¿no? Imagínense a las Raki ofendiendo, pero con unas palabrotas ahí que se avienta Javier Lozano, que hasta pena da, en serio. En redes sociales circula el video en donde el publicista Carlos Salas Raki habla sobre su adiós a Radio Fórmula tras ser despedido del programa. Fue a través de Atípica, la ITVs, que Carlos Salas Raki compartió el pasado 22 de febrero desde este 24, esa noticia, al señalar que le dieron una patadita en el culín, no, ni siquiera se la dieron ahí, porque pues todo fue vía email o vía mensaje, o sea que hasta en eso mintió. Ay, este señor, pero ¿quiénes lo escuchan? Pues los mismos de ellos, ¿no? Todos estos de la marea rosa, ah, porque el señor apoya a la marea rosa, o sea, el señor Alas Raki es, bueno, uña y mugre de la Beatriz Pagés, esta señora que todos sabemos, ¿no? Recibía dinero no solamente de Peña, de Calderón, de Fox, y pues ahora que no reciben, pues es lo que los tiene enojados, amigos. La falta del dinero, la falta del chayote, es lo que los tiene enojados, simplemente es eso, porque ha habido violencia siempre en nuestro país, de más a menos, de menos a más, siempre ha habido violencia, siempre ha habido carteristas, golpeadores, de todo, pero como con Peña les daban su chayotito, pues no decía nada, o sea, con Calderón lo mismo, pues también iban hasta al búnker, pues cómo iban a decir algo, ¿no? o con Vicente Fox, así que vamos a escuchar las quejas de Alas Raki. Pero antes, tengo un prólogo, un diálogo de WhatsApp entre Jaime Azcárraga, presidente del grupo Radio Fórmula, y yo. Jaime dice, hola Carlos, ¿qué pasó? Estoy con gentes. Yo le contesto, nada más saber si continúo con ustedes, porque Azucena no me contesta. Joaquín, feliz siempre que estés de acuerdo. Tu decisión es respetada y nuestra amistad intocable. Jaime Azcárraga me contesta lo siguiente, la verdad, ya ahorita imposible, están saturados los espacios. Te mando un fuerte abrazo. Le contesto, igualmente. Entonces es aquí a donde tengo una reflexión. Después de 17 años, sin cobrarles un solo peso en todos estos años, otro medio más, me da una patada en el culín. ¿Por qué será? Fíjense. Ni gratis lo quieren. Vean nomás, ¿eh? Y lo hicieron en una conversación en el WhatsApp, ¿no? Ahí está charlando con Jimmy Azcárraga. Y pues le dice, Jimmy Azcárraga, oye, mijo, ya no te queremos, güey. Porque el narizón este, pues le dice, Jimmy, pues qué onda, la Azucena no me contesta. No, pues cómo le va a contestar a Azucena, tiene mucha chamba. Pues ya saben ustedes, ¿no? La Azucena ahorita está de moda ahí en el fórmula. Y la quieren mucho. Ahora sí que la hicieron más grande, ¿no? Tres horas de programa. Imagínense ahí con la Azucena. Pues, ¿quién va a querer a este farsante? Este señor es un farsante. Odia la transformación. Este señor está a favor de los corruptos, a favor de Calderón, a favor de Fox, de Peña, de todos estos corruptos. Bueno, este señor, mientras él vive bien a gusto allá por Polanco, pues le vale madre que nuestros indígenas apenas tengan para comer, para el paparín. A este señor le vale madre, pues él vive a todo dar. Gana un montón de dinero, de todas maneras todavía sigue ganando dinero, pero no tienen llenadera. No tienen llenadera estos señores. Quieren más y más, ya están viejos, en lugar de que descansen, no se andan hinchando el hígado. Pero siguen jodiendo y jodiendo y jodiendo, ¿no? En contra de la transformación. Porque este señor, mientras está allá cerca de Polanco, pues le vale madre a la gente que le madruga para chambear. Él a las ocho de la mañana se levanta, se echa un bañito, luego un cafecito, su juguito verde. Pues, eso les vale madre. A las diez de la mañana empiezan a chambear, se reúnen ahí con todas las cucarachillas estas, y hay que tirarle, pero con todo al presidente, ¿verdad? La gente está diciendo en las redes, corren a Carlos Salarraqui de Radio Fórmula. Los empresarios ya saben que Claudia Sheinbaum será la presidente de México, y se están deshaciendo de lastre. Un triunfo para la verdad. Así irán cayendo los mentirosos. Pero ellos, amigos, le echan la culpa a López Obrador. Vean cómo ha pensado, vean cómo piensa este miserable sinvergüenza. La solución. Esta campaña no se gana con publicidad, se gana con propaganda. Y mientras más mentiras des contra Morena, mejor te vas. Se las reviertes a Morena, y empiezas a decir, digo, yo sé en qué estilo hacerlo. Sí, sí, claro. Y mientras le desvías la atención a Morena, ya estás con un tema nuevo. Entonces, Morena te va a contestar esto, no, y es historia porque con publicidad, se gana con propaganda. Y mientras más mentiras des contra Morena, mejor te vas. Se las reviertes a Morena, y empiezas a decir, digo, yo sé en qué estilo hacerlo. Sí, sí, claro. Y mientras... Ahí está. O sea, un mentiroso declarado. O sea, un mentiroso declarado.